Hola. Vale, no se me ha olvidado. Persona 3 Reload, tenemos que usar este ordenador. Definitivamente he guardado aquí porque tengo que usar este ordenador. Pero lo más importante, miramos la tele. Sí, vale. Compramos, creo que todo lo que había que comprar en el ordenador. Hoy es 30 de abril. Pregunta tonta. Nota en la nevera, el día 2. El día 2 se puede utilizar. Esto de la nevera es una poco tontúnica. Pero llegas justo a poder usarlo. Voy a hacerlo. Aquí hay en el ordenador distintos programas que puedes utilizar que son un poco similares a los libros del Persona 4 o en el Persona 5. En el que puedes subir estadísticas. Lo que pasa es que el nombre, el título de los libros, bueno, te da alguna pista de qué estadística te va a subir y qué no. Pero también, y al principio va a ser lo que vamos a poder hacer por la noche, siempre que no sea lunes, martes, miércoles, que es cuando vamos a ir al Chagal. Pero bueno, hay un par que compramos en el mercado negro, técnicamente es la dark web. Ya que tenemos un par de notas con las URLs de dos páginas web que no están en buscadores y esas cosas, que es literalmente lo que es la dark web. Pero si tú publicas una página web y no la publicas en buscadores, es parte de la dark web, aunque a lo mejor no tenga nada ilegal técnicamente. Que sea la dark web no quiere decir que técnicamente sea ilegal. Pero bueno, tenemos una nota del Instituto X, me pregunto cuál será, y una del foro de Iwato Dai. Ambas son buenas. Pero hoy creo que vamos a hacer esto del Instituto... Vale, a ver, buenas entre comillas. Esta del Instituto X, en realidad es un poco tontuna, pero vamos a verla. Esto es una tontuna que es bastante optativo. Pero yo por ahora creo que me da tiempo a leer. En el primer mes y en el segundo mes, que no hay gran cosa que hacer por las noches, te da tiempo a leer todas estas páginas web y subir las estadísticas relevantes que te dan aquí. Así que vamos a verlo. ¿Por qué no? Y ahora luego ya sí que veremos otras cosas. Veamos a dónde lleva este enlace. ¡Ah! ¡Ah, polleces! ¿Por qué me han dado puntos amarillos? Puntos amarillos son puntos de relación. Los temas incluyen cosas como solo para puntos... Solo para alumnos de tercero. Y quiénes están buenorros. Parece que el tema más reciente es... ¿Alguien ha probado ya el Takiyaki... Taiyaki, perdón, de la tienda escolar? Sí, todo esto que es nuevo... A ver... Intentaremos hacer todos los enlaces, los vínculos sociales posibles. Seguramente no los hagamos todos. Sobre todo porque el chat va a tener el poder de decisión. Haremos todos los que podamos. Yo intentaré repartir el tiempo lo mejor que podamos para ver casi todo. Pero si hay algo nuevo... ¿Vale? Si hay algo nuevo que no está en el 3 normal... Y hay unas cuantas cosas nuevas... Eso va a tener prioridad. Hay que ver las cosas nuevas. Literalmente, si no, no tiene sentido esto. Voy a echar un vistazo a esto. Pero sí, todos los ordenadores este es nuevo. ¡Ah! Nunca lo he visto en venta. ¿Por qué hay existencias limitadas? Sardina. ¿Va alguien a quejarse el vendedor por esto? ¿Por eso? Beta. Buenas noticias. El Takiyaki está por fin... Será por fin un artículo permanente. Ya. Pero si no... Por esto, ¿esto es el canal de medianoche? ¿Se llama? Me cago en todo. No me había dado cuenta. El chat se llama el canal de medianoche. Bueno, te dicen que el Takiyaki sea por fin un artículo permanente. Ya, pero si no llego a mirar esto... Si no llego a comprar el enlace en la página web, no podemos comprar el Takiyaki. Básicamente, esto te desbloquea un objeto nuevo que comprar en la tienda del instituto. Si nunca ves esto, nunca lo venden. He preguntado y se ve que mucha gente lo pedía. A partir de ahora lo tendrán a diario. Amante del tenis. Espera, ¿entonces podemos pillarlo cuando sea? Oda Nobunaga. Voy a pillarme uno, me pregunto. ¿Será el profesor? Parece que van a vender un tipo especial de Takiyaki en la tienda escolar. Podré echarle un vistazo la próxima vez que vaya. Se ha hecho tarde, debería volver a mi habitación. Están los profesores posteando en los foros. Esos pensaba que eran para alumnos. Pero sí, al instituto podemos comprar eso. Es una mamá rachada. Y eso es lo único que se puede guardar en esa nevera. No podemos guardar cualquier cosa en esa nevera. Solo podemos guardar el Takiyaki ese. Es... Ah, pero vale. Y literalmente tienes un día para poder hacerlo, porque si no no llegas a tiempo. Pues puedes llegar a tiempo la segunda, tercera y cuarta vez. Pero nunca la primera, salvo que lo hagas inmediato. Bueno, es que cada vez hace más calor, ¿verdad? Claro, si es que ya estamos en mayo. El tiempo vuela, ¿eh? Eh, sí. Totalmente, ha pasado de todo. Seguramente, y seguro que todavía nos quedamos mucho más por delante. La apatía puede tardar en esfumarse. Como solo nosotros podemos combatir contra las sombras, tal vez deberíamos esforzarnos más. De eso nada. A Tartarus se va solamente una vez. Si es lo que estás insinuando. Además, yo también tengo que mejorar. No puedo estar... No pueden estar siempre protegiéndome. Calla y cometa ahí, Yaki. Aparte. No recuerdo qué enlaces sociales tenemos que hacer. Ok, Junpei. ¿Por qué decidís por mí? ¿Claro o paso? Sí, nos hemos tirado toda la noche metidos en el foro ese. A ver, a ver, espera un momento. No os podéis estar extrañando de esas cosas hoy en día. Te metes en una página web, en un foro, o ahora a lo mejor en Twitter, o también conocido como X. Aunque nadie le llama X. ¿Quién coño le llama X? Y de repente te tiras toda la noche, nada más que... Doomscrolling. A ver, a ver qué mierdas ha pasado. O la gente, a ver quién está tirándole... Quién está metiéndose y con quién y cosas de esas. No es tan raro. Es literalmente más creíble que muchas otras cosas que a lo mejor hemos hecho perdiendo toda la noche. Eh, sí, perdón, sí. ¿Qué es eso? Um, ¿es... Sonata-san... Huh? ¿In this room? ¿Alguna chance? ¿Qué estás haciendo aquí? Nos venimos a ver, pero te parece que estás haciendo bien. Eso es porque estoy aquí para un check-in. ¿Estamos aquí, Aki? Sí, gracias. No tengo tiempo para esta mierda. No tengo tiempo para esta mierda. No hay algo. ¿Tú... No hay nada. ¿Quién es... ¿Quién es... personas que están sufriendo por eso. Así que pensé que tendríamos un pequeño chat. Hey Junpei, ¿tienes que trajiste lo que me pregunté? Claro que lo hice. Gracias. Bien, vamos a ir. ¿Pero deberías estar moviendo tu brazo alrededor tanto? Bien, ya he gastado mucho tiempo. Necesito volver a mi entrenamiento. Por cierto, senpai, ¿por qué boxeo? ¿Tienes decir, por qué elegí el deporte? Bueno, no es el deporte mismo que me guste. Solo quería aprender cómo luchar con mis manos. Sé lo que es como sentirme poderoso. No quiero sentirme así de nuevo. Además, estoy curioso de ver cuánto fuerte puedo llegar. Es como un juego. Solo estoy competiendo contra mí mismo. Eso es una manera de mirar. Pero, hey, lo tengo. Estoy en los juegos también. Sí, juegos de video. No, pero como, juegos de lucha. Lo que sea. Maravilloso. Vale. El caso es que me habéis quitado. No puedo quedar con nadie. Au. Bienvenido de vuelta. Con respecto a la recuperación de Akijiko, parece que necesitará más tiempo. No hay que precipitarse. Todos los... Os habéis dejado de la piel. Aprovechar el puente para descansar. Puente. ¿Hay un puente? Dicho esto, ha habido un aumento en el número de incidentes, así que no os descuidéis. Parece que no... Se me va este mal presentimiento. Tal vez me esté preocupando de más. Una cosa. Ya arreglaron... No había leído nunca esto. Registro de la residencia, que es donde tuvimos que firmar la lista de residentes. El nombre de Junpei está en negrita. Una cosa. Nos dijeron lo del videojuego. Ya no. Porque arreglaron la esta y pudimos usar el ordenador. Que por cierto, hoy es viernes. O sea que lo único que vamos a poder hacer realmente va a ser usar el ordenador otra vez. Así que ahora lo hacemos. Pero bueno. No me han dejado comprar tampoco. Tenemos que comprarlo mañana, sin falta. No me han dejado estar en el instituto. Sana tiene que ser un superhéroe o cualquier movida. Sí. No le iré una sombra, pero está ahí el tío actuando como si no pasara nada. Una persona normal no diría que tengo que curarme rápido para volver al combate. Se nota que es campeón de boxeo. Está otro nivel comparado con la gente normal. Pero lo importante es ver la tele siempre. Entrevista a la pie de calle. Díganos, ¿cuáles son sus planes para la Golden Week este año? Esto yo he... Pues esto es lo que nos cuentan a pie de calle. Buen reportaje. Volvemos al estudio con más noticias. La televisión hay que verla. No estaba seguro, pero hay referencias. He pillado un par solamente. Pero hay una que es bastante chunga de pillar. Pero que no me suena. No sé si es que la primera vez que juego al Persona 3 me la perdí. Pero hay una referencia por lo menos así que digo... Hostia, esta no me suena. Esta es nueva. Esta tiene que ser nueva. ¿Eh? ¿Ocurre algo? ¿Ya no? ¿Aún estás haciendo pruebas aquí, Jiko? Mañana ya debería estar aquí. Ok. ¿Quién eres en esta habitación de sala del hospital? ¿Se un amigo suyo? ¿Qué más da? Tenía pinta. No parece que sean amigos. No te intrometas. Va. Vamos a aprovechar esta noche para leer la otra página web esta turbia que compramos. Sí. Ah, me dijo que era un amigo del Insti, pero no recuerdo haberlo visto nunca, así que ni idea. Ah, no mires la nevera. Es mañana. Sabes que es mañana. Ah, ah... ¿Habrá gente arriba? Ah, una cosa. Compramos todos los refrescos, ¿verdad? No puedo no haberlos comprados. Ok, vale. Bien. Esta siguiente página sí que es más importante. Esta hay que leerla también obligado. La nota del foro de Iguatodai. Esta puede ser una de las páginas web más importantes que jamás vayáis a leer. Una nota con enlace a un foro también lleno de rumores sobre Iguatodai. Veamos a dónde lleva este enlace. Foro de Iguatodai. Parece un tablón de anuncios para vecinos. Es un poco pronto para un tablón de anuncios para vecinos en internet, creo. Bueno, no sé. El tema más reciente es 2009. ¿Quién sabe? ¿Nuevo? A lo mejor sí. Secreto de la máquina expendedora frente a la estación. Esto es importante. Cuidado. Voy a echar un vistazo a este hilo. Anónimo 10. ¿Cuándo van a arreglar esa máquina? ¿Lol? Ay Dios, no. Dice LOL. Anónimo 11. A ver, ¿cuál es el secreto? Anónimo 14. Refiriéndose a Anónimo 11. ¿Puedes seguir comprando las bebidas marcadas como agotadas? La máquina está rota y las bebidas aparecen agotadas cuando no lo están. Vale, no os emocionéis. No es tan bueno como parece. No es comprar bebidas infinitas. Yo pensaba que era comprar bebidas infinitas. No puedes comprar bebidas infinitas. Ojalá. Tú solo pulsa el botón. Recomiendo el pack de 4 bióticos... 4 bióticos... ¿Qué más da? Parece que las bebidas marcadas como agotadas todavía se pueden comprar. Básicamente me han dado acceso a nuevas bebidas. No bebidas infinitas. Ojalá hubieran sido bebidas infinitas. Debería probar la próxima vez que pase por la máquina expendedora de la estación de Iwatodai. De nuevo, ojalá fueran bebidas infinitas. Se ha hecho tarde. Debería volver a mi habitación. Pero son nuevas bebidas y hay delicioso... ...que conseguir ahí. Así que... Nuevo sitio. No nuevo sitio. Ya es un sitio al que íbamos a coger bebidas. Pero ahora más. Oigo a la gente hablar. La Golden Week empieza mañana. ¿Tienes planes? Oh, mierda. Eso quiere decir que si hay Golden Week hay vacaciones. Y si hay vacaciones quiere decir no vínculos sociales. Me cago en. Queríamos aprovechar para hacer todos los vínculos posibles antes de la luna llena. Porque seguro que no ocurre nada importante en esa luna llena. Pero... Hoy llegaremos a la luna llena. No sé si algo más. No creo que de tiempo. Ya veremos. La Golden Week empieza mañana. ¿Tienes planes? Pues no, pero no pienso perderme el programa. ¡Ahhh! ¡Está ocurriendo! No pienso perderme el programa de mañana. Y hoy es sábado, dices. Ah, te refieres a los increíbles artículos de Tanaka, ¿verdad? Cuando digo Samuduriki ya no puedo evitar comprar algo. Nunca me lo pierdo cuando lo echan los domingos por la tarde. Bueno, a mediodía. Voy a acabar sin Blanca. ¡Ay, porras! ¿Cuánto dinero tenemos? Espero que suficiente. Un programa de teletienda que se emite los domingos por la tarde. Mañana es domingo, así que a lo mejor veo la tele en mi cuarto. Ha llegado el día. Ha sonado la primera campaña. La primera campana. Los domingos son el día del señor, así que no se puede hacer planes. Las claves se han terminado por hoy. Vale, cosas que hacer hoy. Oh, wow. No hay nadie para quedar. Yuko está para quedar. Supongo que quedaremos con Bunchiki los días... Excepto el lunes, que me parece que cierran. Pero no sé si tenemos ningún otro vínculo social que podamos quedar cuando no haya instituto. Pero sí, ha llegado el día del señor. Enseguida, Yuko. Primero... Anda, mira, espérate un momento. Hay que hablar contigo. Chihiro. Oh, hola. Hola. He sido capaz de saludarte. Aunque cuanto más lo pienso, más triste me pongo. Espero mejorar de algún modo. ¡Volvamos a quedar! ¿Eh? ¿Sabes que es muy precipitado? Sí, pues no te queda nada. Tengo que pensármelo. Vale, ya. Es que hay que hablar tres o cuatro veces con ella para poder quedar de verdad. He oído que no ha hospitalizado hasta nada. Espero que esté bien. ¿Se habrá presionado en el boxeo? Seguro que se ha metido en una pelea. Puñetazo limpio. Lo que habría dado por verlo. Me encantan las artes marciales. Maravilloso. Ahora vayamos al váter. Pero sí, tenemos que comprar las cosas nuevas. Hay dos cosas nuevas que comprar. Siento que mi mente comienza a divagar. La teletienda se emite los domingos. Podré echar un ojo en el hotel de mi habitación. Ya lo sé. No hace falta que me lo recuerdes. Pero bueno, bien pensado. Protagonista. Ahora, esto de aquí que normalmente no tiene nada útil. Debería preguntar por los rumores del Taiyaki blanco de la página web. Eso de blanco te lo has inventado. Pero vale. Ah, Taiyaki blanco. Es nuestro nuevo y esperado producto que recibe tantos elogios. Me lo piden tantos estudiantes que he empezado a traerlos todos los días. Y resulta que es un recitazo, perdona. Pero es que hablo por los codos. A lo que iba. Este Taiyaki blanco sabe bueno hasta si lo enfrías en el frigo de casa. Prueba. Literalmente es la única cosa que yo sepa que podamos meter en el frigorífico ese. Y solamente podemos meterlo en el frigorífico ciertos días a la semana. Y aún así no recupera SP, pero da igual. Es algo nuevo que hacer. Ahora puedes comprar Taiyaki templado en la tienda escolar. Pero si lo metes en la nevera es mejor. Pero bueno, da igual. Te estoy poniendo la caza como un bombo, eh. Dime qué vas a comprar. Pues el Taiyaki de los huevos. Cuesta 200. Vale, tenemos 10.000 dineros. Vamos a comprar un par. Y luego cuando consigamos más dinero compramos más. Y así no tenemos que volver a comprar nunca más. Porque en ciertas épocas va a estar disponible a la nevera para poder meterlo. Es una cosa que... Hacer... No sé por qué. Solo ciertos días del mes. Pero vale. Y esta cubierta... Bueno, esto no hace falta ahora mismo. Intentaremos no gastar mucho dinero. Claro que mañana hay que gastar mucho dinero. Pero donde sí que vamos a ir es... Bueno. Voy a ir andando por si acaso hay alguien que quiera hablar. Nuevos eventos. Estoy esperando a mi novio. Hoy vamos a los recreativos. Los videojuegos se le dan fenomenal. Bien por ti. Y tú nada. Tu estado deprimido. Nada nuevo. Ahora tenemos que ir a Iwatodai. A la estación de Iwatodai. Que no a la zona de tiendas. A la estación. Esta es la máquina. Esta es... Es una máquina expendedora. Quizás sea esta la máquina expendedora que se ha puesto de moda en el foro de internet. Por lo visto se pueden comprar bebidas que aparecen como agotadas. Hay tres bebidas diferentes que aparecen como agotadas. Quizás dé a probar a comprar aunque ponga que está agotada. Bla, bla, bla. Compro algo de beber. No es que me deje comprar de nuevo. Tal y como lo decían, digo, ya están. Madbulls infinitos. Generamos madbulls del aire, pero no. Pero el pack de cuatro bióticos 10 PE a todos los miembros del grupo. Solamente se puede comprar uno. Pero merece la pena. Y agua de la felicidad también es como una bebida normal. Como si fuera un madbull, pero da igual. Más bebidas es siempre más mejor. Porque hay que recuperar SP o PE, como lo han llamado aquí. Esas cosas taxistas. ¿Cómo te va? Los empleados de estación siempre me recuerdan que les pido a mis clientes que no ensucien la estación. Será que cada vez está más sucia, pero no diré nada. ¿Por qué no? No, es que no voy a dar la charla a mis clientes. Si lo hiciera nadie, querría montar conmigo. Y el cliente siempre tiene la razón, ya sabes. A los de la estación tampoco les importamos un carajo. Mi profesor no nos pone deberes, pero el año que viene pasamos a secundaria y estoy preocupada. No te preocupes. No pasa nada. Qué mal suena eso. Aguántate. Hay que ver. Estas son historias de gente de la ciudad que van a ir evolucionando según pasa el tiempo. Siempre... Siempre... Siempre que venimos... Ir a comer... A comprar refrescos es una buena... Es una buena excusa para poder ponernos al día de la vida de ciudadanos aleatorios. Pues mejor pa' ti. No te preocupes. No pasa nada. Qué mal suena eso. Aguántate. Espero que no haya mucho delay en el chat. No, es tentador. Pues te aguantas. ¿En serio? ¿Debería esperar a que profesor cambie de actitud? Pues prefiero... Pues puedo esperar sentada. Tampoco. Pensaba que era un aguántate un poco más ofensivo. Vale. Eh... Vamos a quedar con Yuko, supongo, ¿verdad? Porque los abuelos están disponibles muchos días. Yuko, que yo recuerdo, solamente está disponible dos. Aparte, deberíamos tener super zona interrogación. Fuerza, fuerza, no tengo fuerza. Y no sé si podía fusionar o no podía fusionar fuerza llegado a este punto. Ah... Y tengo hierofante, por lo menos. Tengo hierofante. Vale. Como va a ser la Golden Week, no me va a dar tiempo a quedar más con la gente del instituto durante esta semana, supongo. Así que... Preferiría no tener que sacar a esa persona. Si no la tengo todavía en el compendio, tendría que fusionarla. Me da un poco de pereza. Uy, perdón. No sé qué ha dicho este tío. No sé qué... De los jóvenes. Algo de los jóvenes, seguro. Ya les vale. Siempre haciendo el vago. Deberían ser de hacer amigos y disfrutar de la vida. Parece como si esos jóvenes solo les hubieran robado el alma. Vale. Te refieres a la gente con... Con apatía. Creo que no pueden evitarlo. Pero vale. Vamos a ver si puedo sacar fuerza, pero... Si estamos en nivel 1 o 2 de fuerza, realmente tener la persona o no nos va a influir gran cosa. Puedo ver que ya es una vida plena en la que cuidas de tus vínculos y te esfuerzas por superarte. Más que una... Más que una recompensa es más bien un regalo. Tómalo. Fragmentos. Te da fragmentos por vínculos sociales. Eso es importante y bueno también. Todavía no puedo prever los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo va...? Oye, ¿registré las personas? Sí. Por nivel. No tenemos la persona de la fuerza hecha. La tendríamos que fusionar. Tendría que haber buscado cómo se fusiona. A partir de la siguiente fase. No voy a fusionarla ahora. En estos primeros niveles no es súper necesario tener la persona. Si tienes la persona de alguien que vas a hacer enlace social con ellos, te dan más puntos. Por lo tanto, el siguiente enlace lo haces más rápido. Pero... Tampoco es... Siempre es bueno hacerlo. Pero ahora mismo nos pilla muy justo. Vamos a... Una vez, porque quedemos sin la persona, tampoco va a pasar nada. Para la próxima sí que la sacamos. Pero ahora mismo es que no tengo los cuartos. No sé cómo se hace la fusión. Tendría que mirarlo y me da pereza. Y como sé que no vamos a poder quedar esta semana mucho más, si hubiéramos quedado varias veces, sí. Mis padres me están dando la nota con la energía de la universidad. ¿Quieren que decida algo en su segundo año? Acabo de empezar. Dicen que la mejor manera de hacer reír a Dios es hacer planes. Seguro que a mis padres lo han matado de la risa. Interesantísimo. Yuko, vamos a quedar. Oye, ¿qué nivel tenías? Espera. Ah, en realidad tengo que hacer compras para el equipo de atletismo, cinta atlética y demás. Es mucho, así que me vendría bien un par de manos para llevarlo todo. Guiño, guiño. Mierda, dicho guiño, guiño, en serio. Creo que mi relación con Yuko se estrechará pronto. Paso un rato con Yuko después de clase. Espera un segundo. Tiene fuerza nivel 1. No creo que haga falta tener la persona en rango 1 o rango 2. Es gratis. Hombre, el rango 1 sí que es gratis, pero el rango 2 también. Ah, genial, gracias. No puedo confiar en el resto de miembros del equipo, ¿lo entiendes? ¿No polleces? Bueno, vamos al centro comercial de Pabulonia. En la farmacia hemos comprado las cosas para el equipo, acabamos de salir de la farmacia. Eh, no andaba con ánimos de Venezuela, ¿qué ha ocurrido o hiciste bien? Cuéntame más. Pero dame puntos. Eso es. Uff, qué mal, no fue culpa tuya. A ver, un poco... ¿Te dormiste en el examen? ¿En un examen sorpresa? Qué huevos. Rápido. Intentar hacerlo con un poquito de prisa porque si no nos tiramos aquí mirando la intemperie. No, fue culpa tuya. Dame puntos, gracias. Un poco normal también. Un poco normal también. Y tal vez más importante en Japón y eso... Eres mujer. En Japón... Todavía se lleva bastante lo de que la mujer se quede en casa, ¿sabes? Cuidando de los hijos y eso. Sin hacer ni el huevo. Bueno, tareas del hogar y esas cosas. Pero vamos, a lo que me refiero de elegir el futuro y eso... La literatura clásica te sirve poco. Estamos en 2009 también, pensémoslo. Pero... Tampoco te creas que ha cambiado tanto la cosa, ¿eh? Que... Luego... Que a todo el mundo le gusta la cultura japonesa, pero luego a la hora de la verdad, ¿sabes? Están un poco... En la edad media. Eso es cierto, no creo. ¿No has pensado en tu futuro? Ah, lo que quieras. Yuko sonríe con alegría. Lo bueno del futuro es que siempre tienes tiempo para preocuparte por ello luego. Porque siempre está en el futuro. Siento que mi relación con ella se ha fortalecido. Me han dado un huevo de puntos. No creo que no haber llevado a la persona... Importe, porque seguramente el tercer nivel me lo van a dejar hacer automáticamente gratis. A ver, también tiene que ver las decisiones que decides, pero si tienes la persona siempre ayuda. Pero bueno... No es obligatorio, pero algunos niveles que cuestan más un poquito sí. Yo voy a caer a la casa de la casa de la casa. Hasta luego. Ojo. Ojo. Ey. Es peligroso estar corriendo aquí. Espera, ¿no? Oh. Yuko. ¿Cuánta veces tengo que decirte? Puedes llamarme Big Sis, ¡a nada más! Cuando te ha dado el carpidio, pues llamarme Yuko a secas. No es eso lo que ha dicho. no, eso es lo que ha dicho para nada llámame hermana mayor porque es un término básicamente lo de decir hermana mayor hermano mayor así en los chiquillos es más un término de cariño un término no realmente de parentesco pero pero aquí lo pone como llámame Yuko a secas y es raro no sé, lo de One-chan o sea, esta traducción esto es inventado porque en inglés dice lo de llamame hermana mayor en japonés seguro que ha tenido que decir lo de llamame One-chan yo que sé lo que no sé es que término Brown usa un japonés seguramente para referirse a ella porque no sé no sé a lo mejor el crío la estaba llamando vieja o algo así sí, a lo mejor la estaba llamando algún término respetuoso o algo así en plan abuela o alguna cosa rara pero bueno no lo sé me despido de Yuko y vuelvo a residencia y todo eso aquí pero no sé lo de llámame Yuko a secas alguna es que no sé la traducción es extraña ya lo estábamos hablando el otro día con el Persona 5 táctica creo que por lo menos algún nivel de automatización ha tenido que haber en esta traducción creo que han cogido a lo mejor del inglés y han autotraducido por lo menos alguna parte y luego alguna persona lo ha repasado y ha quitado términos a lo mejor muy japoneses y cosas así lo cual no lo entiendo porque este es un juego que si no tienes por lo menos cierta o sea si no sabes un poco cómo va Japón no lo juegas para empezar sobre todo porque tiene un simulador de vida diaria en Japón y hay cosas que han quitado y hay cosas que han metido en plan frases hechas muy a la española que no pegan ni con cola sobre todo porque no tienen en cuenta al personaje que lo está diciendo y cosas así ya lo veremos más adelante pero el caso es que que no me no 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 me gusta mucho en gran parte en muchas partes el juego este la traducción ¿qué pasa tío? mañana empieza el puente por fin he preguntado a unos colegas si querían quedar pero los únicos interesados eran chicos aprovecha bien el tiempo de recordarte que los parciales están a la vuelta de la esquina ya yo creía que podría vivir feliz en la ignorancia durante unos días los parciales son ya pronto ¿no? si acabamos de empezar el curso hemos tenido cuatro días para quedar con la gente en este paso voy a pasar la Golden Week igual que todos los años va quedando por ahí quedando con tíos a ver que no es que no disfrute de tu compañía hermano pero es que es triste tristísimo incluso ahora que soy un hombre distinto a ver se acerca la Golden Week tenía ganas de mejorar el régimen de entrenamiento que hice en otras Golden Weeks pero parece que este año no será ¿eh? ocurre algo sí hablar las semanas de estudios son difíciles pero te irá bien saber que seas dirigente del estudio no he empezado no pienso empezar hasta que sea la semana de antes que lo sepas dicho esto acabas de llegar y ya has tenido que pasar unos días en el hospital es verdad que nos hemos tirado un montón de tiempo en el hospital porras una semana por lo menos ver lo que puedo hacer para ayudarte vamos a pasarlo bien delante de la Golden Weeks sobre todo porque después tendremos que hincar los codos para los parciales vale pero antes ver la tele tele cuéntame tu sabiduría veamos que echan en la tele hoy es algo raro significan la noche 88 marca el comienzo de la temporada del rocío tardío por todos es sabido que en esta época del año se recogen las mejores hojas del té vale el cielo ha estado despejado y sin rastro de niebla y el sabor del té es excelente se ha celebrado varias fiestas de té por toda la ciudad interesantísimo y ahora lo más importante meter cosas en la nevera es ya queda un poco de espacio literalmente hoy es el único día que hay un poco de espacio en todo el mes ahora que lo pienso tengo un taiyaki tibio debería usar la nevera para que se enfríe sí esto es una chorripollez muy grande pero hay que hacerlo es obligatorio es otra cosa de rutina que hacer igual que comprar los refrescos los domingos debería recogerse mañana o más adelante y como tampoco tenemos nada que hacer hoy al ordenador ahora sí todas estas cosas me dan estadísticas ¿cuál os gusta más? bueno preguntar va a ser un poco tontería las vamos a acabar viendo todas que lo sepáis excepto esta de los boles de Uimisi también la podemos mirar esta también es especial no me acordaba de esta esta la tuvimos que ir a ver vale el resto suben estadísticas vamos a ver el libro de fans de Umi y Usi porque había olvidado que esto era otra cosa que había que hacer para poder comprar boles en la tienda esa de Iwatodai vale vamos a ver esta página se me había olvidado esta página el catálogo incluye un código de miembro que se puede utilizar en la página oficial vamos a ver la web de como se llamen la página oficial de Umi Usi Umi Usi es raro de decir exclusivo para miembros comida para llevar que concepto parece que podré pedir comida para llevar en Umi Usi si me registro básicamente es comida para llevar que puedes comprar cosas para Tartarus debería introducir debería introducir el código de miembro del libro de fans de Umi como se llame creo que hay un objeto bueno que cura a varios miembros del equipo a la vez o algo así pero por lo demás no es gran cosa gracias por registrarte esperamos que disfrutes del sabor de Umi Usi en la comunidad de tu hogar o en Tartarus parece que me he registrado correctamente ahora puedes pedir comida para llevar en la tienda esa vale aquí sí que perder toda la noche para registrarse ya sí que es un poco peor se ha hecho tarde debería volver a mi habitación y ahora la divertida hora oscura con más relojes que antes y más chiquillos extraños otra vez tú ¿cómo has entrado? ¿no le hemos visto desaparecer una nube de humo? ¿por qué preguntas esto? está claro que es un mago otra vez tú ya me ha quedado claro también que tengamos arriba un símbolo que nos dice cuánto queda ¿sabes? para luna llena es como que va a ser importante para algo ¿luna llena? ¿qué clase de adversidades? cuéntame más yo creo que me dice lo mismo pregunte lo que pregunte pero vale seguro que no pasa nada no creo que sea importante lo que me dice el crío inquietante pero lo importante de verdad es hoy no mires el móvil no hay nada que ver en el móvil hoy es el día de la constitución con el día comienzo la golden week y tenemos tres días de vacaciones ahora que lo pienso la golden week que tanto bombo le dan siempre suena más que tres días macho qué triste ahora que lo pienso ese programa de la teletienda estará en emisión hasta tarde y además ha quedado en domingo el primer día por dios qué mal un día que ya era festivo de por sí hoy no hay clase teletienda ahora que lo pienso también tenemos que ir a por el taiyaki de eso nada de los altavoces a una canción odiosa pero pegadiza el programa de la teletienda se emite los domingos y es lo que hay que ver siempre siempre hay que verlo no hay ley y nada más hola os doy la bienvenida del programa de teletienda los increíbles artículos de Tanaka soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles no podéis cambiar de canal hoy presentamos el lote regalo del día de la madre queréis demostrarle a tu madre cuánto la quieres pero necesitas una ayudita pues esto es para ti en primer lugar ramo de rosas no me vale para gran cosa pero vale el regalo perfecto madre mía es maravilloso pero todavía hay más también hallaremos chocolate de lujo adivinas la cantidad dos el ramo para ella pero el chocolate para mí además no tenemos madre pero da igual lo que nos vende Tanaka hay que comprarlo es obligatorio es un producto especial de edición limitada así que eso está disponible hoy eso es solo y quieres comprar tú compra lo que te venda Tanaka se compra no se pregunta solo se compra comprar por supuesto el próximo día presentaremos un lote de degustación de gelatina no os lo perdáis eso es todo por hoy lo hemos vendido todo lo siento amigos nos vamos el domingo que viene a la misma hora en el mismo canal la teletienda ha terminado bien vale por lo menos una cosa que hay que hacer hoy hecha segunda cosa refrescos un momento me doy cuenta si están activos los reflejos o no porque a veces me cambia los gráficos esto solo dame más bulls y ahora tendríamos que ir a salir también a comprar todo lo demás pero bueno hay tiempo ¿os contáis algo por aquí? ¿qué pasa? ¿tampoco tienes planes hoy? a ver técnicamente sí que tengo planes ¡madrito traidor! venga vete a la puerta esta de justo y no te preocupes por mí me quedaré aquí sin hacer nada a ver yo en realidad también me voy a quedar aquí en casa pero bueno podríamos ir al bookworms pero no vamos a ir al bookworms porque nuevo mensaje de Maya puede que tomarme un día libre de vez en cuando no sea tan malo por lo menos he aprendido nuevas formas de matar el tiempo pero claro solo es un día no me convence de eso de estar varios días seguidos así más tele en el próximo episodio de Phoenix Rangers Federman R episodio 11 un juego peligroso voláis demasiado Federman vamos con noticias de hoy analizaremos la epidemia de depresión juvenil y entrevistaremos al líder de ¿al líder de qué? Akejiko tardará un poco más en recuperarse del todo ¿podéis lucharos vosotros tres hasta que vuelva? no pasa nada pero que conste que para la próxima ya que se una ¿eh? tu confianza es encomiable te deseo la mejor de las suertes el taquiyaki tibio que puse antes ya se ha enfriado suficiente ok no sabía lo que ocurría la primera vez simplemente manda el taquiyaki y si quisiera meter más literal que conste que acabamos de sacar el primer taiyaki en el hueco del primer taiyaki deberíamos poder meter el segundo taiyaki ¿no? literalmente da igual lo grande que sea dicho taiyaki el volumen que ocupa uno tendrá que ser el mismo que ocupa el otro ¿no? no no cabe nada el 31 del 5 ya si eso mete es la siguiente ok que requisito más tonto ¿quién ha metido si estaba yo delante de la da igual pero bueno hay que no puedes ir alternando taiyakis tienes que esperar un mes maravilloso pero es domingo y es el día del señor y también es el día de literalmente bueno podríamos ir a la librería pero también podríamos quedarnos jugando al MMO y es lo que vamos a hacer parece que Maya quiere jugar Innocence Online conmigo también es otro vínculo social así que eso creo que hay vínculo y es lo único que vamos a poder hacer el domingo durante una temporada así que juguemos no tenemos otra opción los viejos están disponibles todos los días de la semana menos los lunes así que y el Maya solo está disponible bueno Maya solo está disponible los domingos así que eso a jugar al juego online estoy en la más mora de Sinagawa no veo a otros jugadores se me acerca una chica de rojo espera este lugar antes no se ha llamado de otra forma pues no me acuerdo Lunar Vale creo bueno da igual si saco una referencia al Persona 2 ya no me acuerdo hace tiempo ya bienvenido a Tatsuya que alegría volver a verte te acuerdas de mi ¿no? por supuesto nos hemos visto antes jugar a Persona 2 online eso no existe bueno a lo mejor la versión online sí pero la normal no me pregunto si la imagen del ordenador será nueva no tiene que ser nueva ¿verdad? no me acuerdo como sería en el Persona 3 original o en el portable pero habrán hecho una nueva interfaz para el Persona 2 online falso es así que te acuerdas bueno no sé por qué no la otra jugadora está contenta igual que con Maya y Tatsuya ¿te acuerdas? a ver no porque eso nunca ocurrió que conste Persona 2 no existe no tienes pruebas ¿qué hacemos jugando dentro cuando hace un día tan bueno? ¿no te gustan los videojuegos? la voz del sol está sobrevalorada supongo que somos unos fracasados todas son ciertas bueno por ahora el domingo está reservado a jugar al juego online y a Tanaka y si no a Tanaka en general y ya está por lo menos a Tanaka seguro la luz del sol está sobrevalorada parte es malísimo para la piel ¡aja! ya te digo parece que a Maya ya le ha hecho gracia soy jugadora de por vida emoji bueno no emoticono de gatico me parto teníamos que estar subiendo de nivel subiendo de nivel pero nos hemos liado a hablar es que machacar botones es un rollo mola más hablar contigo Tatsuya tampoco hablamos mucho ni en el chat creo que Maya se está abriendo conmigo tengo la sensación de que estamos estresando lazos nivel 2 creo que es 3 2 3 2 guay oye todo esto merece la pena ahora mismo subir estos nivelillos joder me tengo que ir un rato así que me desconecto perdón se me había olvidado que hoy acababan las rebajas ¿qué rebajas? ¿dónde son esas rebajas? se pueden comprar cosas que me den PE la jugadora Maya se ha desconectado he decidido desconectarme también ¿qué pasa? me enteré por un amigo se dice que hay un tipo en escape que vende direcciones a páginas inusuales llegas tarde ya las he comprado ¿venden direcciones? cómprame una literalmente yo me enteré por esto no había llegado a escape en este punto no pude meter el primer taillaki aunque no ha servido de nada ¿qué? ¿con qué esas tenemos? imposible tío sí que parece interesante pero un club tan ostentoso estará de seguridad hasta los topes imposible los estudiantes tienen prohibido la entrada a sitios así hay que tener coraje para intentarlo yo ya he entrado tampoco hace falta tanto coraje nivel 2 se sube bastante fácil me sorprende que no tengas coraje suficiente ¿puedes darse estudio para los exámenes? no y no me lo recuerdes si no lo has hecho deberías ir empezando ya deberías ir empezando ya que estaremos preocupados con la torre tártaro también tampoco es que podamos usar la excusa de las sombras para decir decir que no hemos podido estudiar me lo empiezan a decir ya creo que tengo que empezar a estudiar ya tenemos que aprovechar la época de antes de los exámenes para estudiar es la única el único momento en el que vamos a estudiar tal vez deberíamos están dando las noticias por lo menos puedo subir ¿sabes a qué se dedica un director? a ver es que no sé de que seas director estoy tan ocupado que no tengo tiempo para mi investigación pero por eso voy a dedicar todo este fin de semana a analizar datos trabajaré de sol a sol como un robot a ver si me aprietan las tuercas jajaja tenía que decir algo buen trabajo si como te llames vale hoy está en la sala de mando si quieres ir a la tarta lo ven a buscarme para que te acompañe no, no no vamos a ir hoy no te preocupes pero ¿qué haces ahí arriba? ¿por golismear? oye tengo que ir a comprar refrescos yo sé que debería hacerlo no vamos a estudiar vamos a hacer alguna otra cosa que me suba inteligencia lo que quiero decir me están avisando los exámenes ya así que vamos a empezar a subir inteligencia ya hemos subido un nivel de cada por ahora de quería ver las estadísticas pero al final no lo hice de coraje y encanto pensaba que había subido el encanto pero el encanto no ha subido de todas formas no es lunes no es martes no es miércoles a lo mejor aún puedo trabajar algún día así de estrangis en el en el sitio este porque nos hemos quedado casi sin pelas pero el encanto tiene que estar a punto de subir por lo menos intenta subir el encanto también un nivelcillo lo que quiero decir con esto es vamos a comprar y luego no estudiamos subimos inteligencia en el ordenador hay programas que suben inteligencia así que con eso supongo que podremos me vale también pero lo primero es lo primero comprar refrescos muchos y nuevos refrescos planta no era la planta 3 pero bueno media vuelta y para arriba ah si y ya que estamos aquí esta es la tienda de la que hemos visto la página web y ahora podemos comprar en ella creo que originalmente no se podía entrar en el 3 normal no me suena bienvenido anda veo que eres un miembro tenemos platos exclusivos para los miembros así que echales un ojo como sabes que soy un miembro me registrará una página web en este web pone que solo los miembros pueden pedir comida para llevar así no vas a hacer muy buen negocio creo yo no son los mejores bol de ternera y bol de repollo creo que eventualmente venden algún producto más y a lo mejor eso es bueno pero esto es ahora mismo restaurar 100 de puntos de vida y 20 de puntos de vida un aliado no gracias me parece no sé si me avisan o oigo algún rumor en clase luego creo que hay algún producto más que es mejor creo que recuperaban vida a todo el equipo lo cual puede ser útil o algo así o me lo pedían para algo no me acuerdo vale sea como fuere ya está hecho residencia vamos al ordenador y ¿qué programas creéis que pueden servirnos de inteligencia? lecciones sobre etiqueta imagino que será encanto dieta virtual imagino que será encanto academia virtual programa de ordenador para aprender de diferentes temas digo yo que esto será inteligencia inglés será inteligencia hotelo hay que echarle valor vale coraje pica teclas oh dios programa de ordenador que requiere de valentía para derrotar a zombies escribiendo palabras es typing of the dead pero si te sube coraje musculitos y vale no sé qué más academia virtual supongamos que esto me sube inteligencia esto cuenta como estudiar ¿no? academia virtual parece una serie de preguntas prácticas que utiliza una famosa escuela de las montañas tanto si eres brillante como mediocre tu paso por este programa comenzará por responder preguntas debería probar con preguntas sobre las materias que estoy estudiando he terminado de responder una serie de preguntas complicadas pero muy gratificantes creo que me he vuelto más creativo creativo dime que esto es inteligencia por favor que son dos puntos bien vale poco a poco poco a poco a ver si llegamos al nivel vale antes de ciertos exámenes hay un requisito para poder sacar la mejor nota y sacar la mejor nota es bueno me parece que los primeros exámenes me piden tres de inteligencia espero no haber empezado muy tarde con la inteligencia luego los siguientes son cuatro luego cinco y luego ya máxima inteligencia pero vamos para los últimos exámenes tenemos la inteligencia de sobra de antes se ha hecho tarde debería volver a mi habitación espero espero llegar a nivel tres de inteligencia va a haber que gastarse dinero en esa inteligencia para que llegue a nivel tres creo yo porque cuesta de subir a ver tengo un mensaje de texto recordatorio hoy que vas a hacer podríamos ir a algún lado si está libre avísame si puedes quedar antes de esta tarde estos eventos de los días de fiesta no hace falta que contestemos inmediatamente por cierto son eventos que no suben nunca el enlace social no suben el vínculo social son solamente sirven hoy es el día verde el segundo día del golden week solamente sirven para subir los puntos que te faltan para llegar al siguiente nivel la próxima vez que quedes con ellos el problema es que creo que ya va a subir de hecho me lo dicen si miro el móvil ya está disponible un lunes a mierda es que es fiesta pues seguramente sea lo que volvamos a hacer dios que triste pero la semana golden week esta parece que mi moto quiere pasar el rato conmigo gracias a la persona del carro y todo eso podríamos quedar podría ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo esto esto no sé si te lo decían antes pero ahora te lo dicen si es una buena oportunidad o sea si estuviera el enlace para subir ya de automáticamente vale no me dirían esto tardé bastante en darme cuenta jugando por mi cuenta pero si el enlace ya estuviera listo para subir esta frase no aparecería podría ser una buena oportunidad esto quiere decir que no está para subir y si quedas hoy con él no es una pérdida de tiempo porque vas a dejarlo preparado para que la siguiente vez sí que suba ha sido un poco casualidad pero podríamos quedar con Kazushi y no sentirnos culpables alternativamente podríamos jugar con Maya pero de todas formas Maya está todo literalmente disponible todos los domingos y los domingos no hay mucha gente con quien quedar así que sería una buena opción debería aceptar su propuesta luego te digo pero sí alternativamente no hay nada esto de la gente Kurosawa realmente es el lunes tenemos rebajas el lunes tenemos rebajas no pienso comprar lo tuyo y las hamburguesas no ya sabemos cómo va el Wild Duck no podemos comprar el Wild Duck oye ya que fiesta podías echar Tanaka otra vez no ¿qué hacemos? quedamos con Kazushi aunque la verdad es que la alternativa sería quedarnos estudiando no ¿qué dinero tenemos? 5.000 yenes esos 5.000 yenes habrá que gastarlos en inteligencia y por inteligencia quiero decir ir a comer a la tienda esa que te dan inteligencia por comer allí que cuesta dinero también y es relativamente efectiva soy Tris y os traigo un nuevo programa de quien es quien el sujeto de hoy es una joven de 20 años con un relucente pelo rubio dicen que su hermana es una super estrella me pregunto cómo se va a tener un familiar así 20 años hermana es una super estrella la noticia sana sana colita de rana no sé si es referencia puede ser referencia porque conozco a una del pelo rubio lo que no recuerdo es si tuviera ninguna hermana pregunta ¿podéis buscar? Lisa Silverman ¿tenía hermanas? siento porque a lo mejor es una referencia entonces a otra persona que no existe siento que mejor hasta el punto de poder hacer un poco de ejercicio pero vamos como mi sur esté mirando ni una sentadilla me deja hacer además se fía de dejarme ir al baño apenas se fía de dejarme ir al baño pues intento aprovechar y entrenar un poco si tiene una hermana pues entonces es una referencia pero la hermana es una estrella no me acuerdo de la hermana para nada pues mira esa referencia no la había pillado antes pero esa referencia seguramente sea nueva vamos a quedar con como se llame con el Chandalman ya que es literalmente la oportunidad perfecta ha salido bastante bien de casualidad tírale debería contestarle no sé qué leches no sería la leche que todos mis problemas de rodilla no fuera más que dolores de crecimiento y te ocurre solamente en una rodilla pero sinceramente no quiero ganar masa muscular no pretendo meterme en lucha libre profesional puedes cobrarte mi arroz si quieres ten toma pero necesitas nutrición y eso intento reducir los carbohidratos prefieres pan o prefieres pollo estás a dieta te sientes mal esto no sé si tiene diferencia de puntos en estas escenas pero bueno solo sé quedar con ellos te da puntos extra estás a dieta creo que siempre me dan tres puntos diga lo que diga sí tengo que controlar lo que como para poder aumentar mi masa muscular ahora lo que haga falta para ganar el torneo regional recuerda todo está en la cabeza polleces Miyamoto ha manifestado su determinación podías quitarte el chándal para venir a comer por ahí siento que en esa relación se ha estrechado ah mierda quiero arroz solo tenerlo delante de mí es una tortura no tengo que dejarlo estás en entrenamiento mental perfecto adelante cómetelo polleces venga engulle tras terminar de comer bajo la tentamidad de Miyamoto he vuelto a la residencia por lo menos se ha debido quedar preparado para subir la próxima vez así que algo que hemos sacado no hay nadie hoy para recibirme ¿qué es esto? llegas a casa de un duro día de estar comiendo arroz por ahí y ni siquiera nadie te da la bienvenida esto antes no pasaba estas pocas modernas ¿qué decís aquí arriba? se está buscando a Misura está en la sala de mando practicando sus habilidades de detección aunque también dijo que le avisáramos si querías estar ancho de la tártaro no, no, no gracias oye ¿tú de verdad piensas que el siguiente ataque de los enemigos ¿tú de verdad piensas en el siguiente ataque de los enemigos y cosas así? evidentemente para nada a ver tengo un chiquillo que me dice cuando falta una semana pero pero puede ser parte de mi conciencia no estoy seguro nah eh quieto parado ¿vas avirando sobre la marcha? ¿está bien que el líder haga eso? claro que es importante en la situación ir pensando estrategias durante el combate ahora os referís a los combates normales no no normalmente hago ataques al azar hasta que alguno sea el punto débil es en todo lo que se basa nuestra estrategia si estoy de acuerdo lo ideal sería observar todos los movimientos del enemigo e ir dos pasos por delante así la victoria está asegurada contamos contigo polleces lo que tú digas pero bueno en el móvil tenemos a Misuru que nos dice que está en el segundo piso hoy es lunes podríamos trabajar y ganar ese puntito que nos falta o alternativamente seguimos teniendo programas de ordenador vamos a ver si puedo dejarme el dinero preferiría no dejarme el dinero pero si podemos subir la inteligencia no estaría mal esto sube el encanto no gracias y la fuerza de la persona esto no lo creo que lo vaya a usar nunca esto sí que es una pérdida de tiempo yo creo lo de subir las estadísticas de las personas a base de videojuegos que encima son carísimos no gracias donde podíamos subir la inteligencia también en Iwatodai en la tienda esta como se llama Wakatsu si no está lleno sí es que son buenos puntos 680 me dan dos puntos no sé realmente cuánto es los puntos que te sube pero parece que sube bastante inteligencia así que anda mira hay una oferta para clientes habituales los lunes jueves viernes y domingos por la noche esto es otro si mi encanto fuera al menos confiado quizá me reconocería los clientes como para pedirlo hay que subir ese encanto me dan un plato ligeramente mejor de inteligencia hemos venido a comer y a cenar al mismo sitio eso no puede ser bueno he pedido un plato prodigioso me siento más inteligente ahora que he comido cosas estimulantes para el cerebro hombre solamente sirve si estás en un nuevo juego más y quieres hacer chetos de personas muy chetas pero aún así me parece que no es la mejor forma de subir a las personas jugando a las recreativas esas porque cuando llegas a cierto punto del juego puedes conseguir unas cartas de habilidad que suben estadísticas entonces no sé si se pueden farmear no lo he mirado pero a lo mejor si se pueden farmear si hay alguna forma de conseguir los objetos que necesitas para conseguir esas cartas a lo mejor se puede subir a la gente ahí súper rápido no lo sé a lo mejor se puede no lo sé tendría que mirarlo me da pereza pero bueno somos listos pero eso no sube por lo menos nivel 2 antes de los exámenes porfa ¿quién quiere quedar hoy? porque hoy me parece que ya sí que va a ser más complicado quedar ¿eh? tengo un mensaje de texto andas libre pero es que como no hay clase avísame si quieres ir a algún lado no tengo nada que hacer esta tarde quiere pasar el rato Jack Frost debería aceptar su propuesta no me han dicho la frase no me han dicho la frase quiere decir ¡Uy va! por aquí se va a Madrid así que no pienso quedar contigo no subes de rango me das igual estás muerto para mí no podemos perder una semana en quedar con gente que luego que además son eventos que tampoco son muy interesantes podríamos jugar al videojuego o podríamos prepararnos para los exámenes como estamos cerca de los exámenes es el único momento en el que y de nuevo porque es Maya porque sé que en Maya vamos a terminar el enlace social de sobra porque los domingos no hay nada más que hacer por las mañanas podríamos estudiar es el único momento en el que permitiría estudiar aquí tardará un poco más en recuperarse del todo podéis luchar vosotros tres solos hasta que vuelva pues si eso me lo has dicho tu confianza es encomiable y todo eso quedar con los ancianos espérate si podemos quedar con los ancianos podemos quedar con los ancianos vamos a ver qué echan en la tele había olvidado los ancianos que hoy no es lunes pero es fiesta no sé si hoy quedarán los ancianos hoy es el día de los niños el ministro de la administración pública ha informado del número de niños menores de 15 años se le informe el 9,8% de la población tiene 15 años o menos es la primera vez que la población infantil de Japón está por debajo del 10% el envejecimiento de la población empieza a ser un problema en algunas zonas a qué nivel estaremos ahora dios sabe el gobierno ha pedido más datos sobre la situación y ha ordenado un estudio sobre el asunto muy interesante vamos al váter váter decido con quién quedamos hoy vamos a ver si están los ancianos disponibles podemos quedar con ellos tenemos además la carta del hierofante siento que mi mente comienza a divagar mientras me lavo las manos hoy tengo el día libre ¿qué hago? pues esa es la pregunta están disponibles porque me aparece aquí la tarjetilla vamos a quedar con los ancianos sí no veo motivo literalmente no se me ocurre nada para no quedar con ellos aunque sí no sí pasemos está en el 13% no está mal buscas algo limpiando la tienda que no estaría mal de vez en cuando también ¿sabes? limpiar la tienda digo por lo menos ordenar los libros para que estén todos derechos y buscas estabas hablando en voz alta mucha suerte ¿puedo ayudarle? estas preguntas son un poco evidentes cuáles van a dar puntos y cuáles no ¿no? a ver déjame los tres los tres hemos buscado la cartera por todas partes el protagonista el protagonista no es que le esté echando mucho entusiasmo con las manos metidas en los bolsillos en el mismo lado donde ha empezado a buscar oh no nos invaden a por él no te fíes está intentando ganarse tu favor para infiltrarse en nuestra sociedad encantado encantado ¿quién eres? encantado o debería decir fuera de mi país quiero decir enchante ¿y tú quién eres? mejor porque no me voy a acordar encantado puntos suspensivos no me voy a acordar del nombre que lo sepas así que bebé bebé vas a ser ¿por qué te llaman bebé o bebé en este caso? es un bebé grande puntos suspensivos es otro vínculo que podemos empezar ya pero me parece que necesitamos más inteligencia para poder empezarlo siquiera así que luego si eso nos vemos a lo mejor después de los exámenes si tienes suerte y aún así ya veremos ¿qué coche? ¿solo? ¿cómo que solo? ¿solo? ¿solo en referencia a sola? ¿qué coche? ¿solo en referencia que coche? vaya, lamento oír eso qué mala suerte mala suerte pero pero una lástima y tal Bunkichi me ha contado la verdad sobre la muerte de su hijo tengo la sensación de que estamos estrechando lazos la que quiere es la llave del coche se está un poco Bunkichi me ha metido una medicina en el bolsillo ¿esto no será de alguna prescripción tuya? bueno, da igual recupera PS así que no creo que lo toque pero ¿no lo necesitas? me he despido de la pareja de ancianos y he vuelto a la residencia hay una caja en el mostrador parece que ya ha llegado el producto que he pedido al programa de la teletienda vemos que hay dentro ah, sí cosas que recuperan P gracias Tanaka y aunque no hubiera curado tan bien ¿qué pasa, tío? nada pero antes ver la tele no hay nada en la tele buen trabajo Salón y Crillo no han vuelto aún así que esta noche no iremos a la Torre Tartaro ni falta que hace ya he recorrido todo lo que había que recorrer Yuka me dijo que iba a estudiar en su habitación ¿qué hago? ¿qué hago? ¿podemos golismear? oye, mira perdón pero el fin de semana no estudié nada así que lo estoy haciendo ahora ya veremos en otro momento ¿vale? jo, vale digo, a lo mejor puedo invadir privacidad de la gente ey en... ah, no, perdón en Chagall quiere que trabaje sí, me gustaría hacerlo pero si te digo la verdad deberíamos estudiar o usar algún programa del ordenador pero por otra parte también dije que algún día tenemos que ir a trabajar para subir ese puntico que nos queda de encanto seguramente para subir al nivel 2 si no está disponible la tienda de Iwato Dai podríamos trabajar en el Chagall porque a veces está lleno ¿ves? hoy hay demasiada gente fantástico sí, quería trabajar además es martes los martes me pagan más porque hay más clientela maravilloso tírale todo está saliendo a pedir de Milhouse guardemos también que hace tiempo que no guardamos sí, trabajar trabajar me da dinero necesitamos dinero hoy hay mucha gente debo ser más eficiente que nunca he ayudado a un compañero después de que le echaran la bronca por equivocarse con un pedido para dejar las mesas libres cuanto antes he cargado con un montón de platos a la vez gracias por esforzarte hoy he decidido subirte el salario por hora sigue así bueno hoy porque era un día especial hoy te pago lo de siempre ah no me ha subido el salario en general guay te pago lo de siempre y un poco más gracias por tu ayuda en las horas más concurridas esos dineros me gustan esos dineros pero realmente hemos venido por el encanto a ver si me sube el puntico que falta nivel 2 somos toscos aún así somos un poquito más burros que un arao pero algo es algo todavía no podemos hacer que nos reconozcan en el necesitamos creo que nivel 3 para poder ser clientes habituales de la tienda esa de inteligencia que nos den un poquito más de inteligencia cada vez pero bueno con un plato más mejor no es súper importante por ahora pero bueno el wakatsu nunca me acuerdo del nombre de todas formas se acerca la luna llena oigo a la gente hablar ya se ha acabado el golden wig que tristeza los conejos pueden morirse de pena literalmente de que estás hablando vale lo primero no es un conejo y segundo no es tristeza es pérdida de apetito que hay una fastidia estaba convencida de que era consecuencia de tener el corazón roto hablando de tristeza vi a una niña de primaria en el santuario naganaki la última vez que lo visité suena vínculo social vamos para allá estaba jugando sola y parecía muy triste me dio pena hay una niña de primaria sola en el santuario naganaki ¿por qué te ha llamado tanto la atención protagonista? espero que no esté metida en ningún lío ah, clases no tengo ganas de enseñar hoy bueno, clases en este instituto no da clase nadie anoche me puse a ver la tele y había un programa especial sobre trenes aquí no da clase nadie viajar en tren siempre es agradable ¿verdad? alojarse en un coche de cama es el sueño de cualquier viajero hablando de trenes comentemos el instrumento el sueño de cualquier viajero es estar en un coche de cama para dormirte y no disfrutar del viaje literalmente estar inconsciente en ese viaje que tanto te gusta de tren hablando de trenes comentemos el instrumento en forma de rombo que hay en el techo del tren ah, vale, sí la energía se genera cuando este dispositivo entra en contacto con los cables aéreos tú puedes saber de lo que estamos hablando polleces compruémoslo no me preguntes cosas que si a cierto me da encanto no quiero encanto quiero inteligencia ¿para qué venimos a clase? déjame no dormirme que eso sí que me da inteligencia ¿cómo se llama el dispositivo que ayuda a generar energía eléctrica para el tren? un pantógrafo un pistón un mando maestro contestar a mí me da igual literalmente si fallamos estas preguntas me da igual porque te dan encanto no te dan inteligencia así que contestarlas vosotros e inteligencia estamos un poquito más justo pero posibilidades de subir encanto hay de sobra es un pistón a verlo parece pero no como se llame la única pregunta que no parecía ridícula eso es sabe más de lo que he pensado simplemente eres un fan de los trenes podría ser pero supongamos que no la manera de los trenes modernos toma la electricidad poniendo el pantógrafo en contacto con los cables aéreos sin embargo el monorail que utilizamos tiene el pantógrafo oculto bajo el tren he respondido correctamente los demás de la clase me miran con respeto encanto oye nos faltaba algún puntillo si no lo veamos obviamente lo vemos ahora pero en las preguntas de clase podemos contestar cualquier tontuna que tampoco nos va a importar demasiado la casa ha terminado por ahí una niña pequeña sola debería ver si está bien no me obligan pero deberíamos es una mierda tener que hacer nuevos amigos cuando te cambias de isti tienes que aprenderte el nombre de todo el mundo y no puedes negarte de sus invitaciones siempre podemos llamarle etu o lo que sea no está disponible digo si está la tipa esta hablo con ella de nuevo hola deberíamos quedar contigo porque tenemos menos oportunidades para quedar contigo pero si no tener tu persona y eso aparte me espera una chiquilla aleatoria en el santuario así que que te den hola soy maiko mamá y papá dicen que no debo hablar con gente mala eres mala gente no soy bueno si soy una persona malísima a lo mejor no vamos a poder quedar con ella hoy a lo mejor tenemos que hablar con ella varias veces también antes de poder quedar con ella ah soy bueno de verdad no me mientes ah no puedo jugar porque tengo hambre me apetece mucho una cosa quiero comer algo que sea redondito y esté caliente y que sea blandito vale parece que maiko tiene hambre no hace falta que tenga pulpo ¿verdad? ahora vengo pulpo 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 no tiene eh chaval acércate de mi que te acuerdas que está de bici solo cuesta 400 yenes no tiene pulpo pero pruébalo de todas formas dame un takoyaki raro vamos a darle a comer cosas raras a la chiquilla oye ¿qué nos está enseñando este juego? hola chiquilla ¿quieres dulces métete en mi camioneta? me muero de hambre quiero que no me vea que sea redondito y esté caliente que sea ah vale digo el takoyaki es redondo la última vez que mire esto me chifla gracias muchísimas gracias maiko se ha cogido mi takoyaki raro tiene que ser una no me gusta como esta forma de esa frase no me cojas el takoyaki raro estaba delicioso me lo he zampado yo solita ahora tengo sed aunque me apetece algo con burbujitas la bebida es energética y amarga es la mejor anda no esto me chifla gracias muchima no me toques el madbull me cago en oh que viene entre así de fresquito será posible ya no te adjunto me caes bien quieres ser mi amigui ven a jugar otro día ¿vale? como que otro día si me da por ahí si me da por ahí no nos espera lo del madbull tienes pinta de ser como los adultos que nunca cumplen sus promesas porque tienen que ser así será posible no quieres jugar hoy porras al final si que no vamos a poder quedar hoy con ella opciones bunchiki y eso quiere quedar como siempre pero deberíamos priorizar a la gente del instituto por días de estos de fiesta como ha ocurrido antes que no podamos quedar con ellos y con el bebé no creo que pueda quedar ya para empezar su vínculo ¿ves a esa chica de ahí? creo que me está siguiendo ah sí vosotros dos ¿cómo abordo este tema? esto ya lo vimos el otro día la chica esta que está persiguiendo al otro luego les veremos cada vez en sitios distintos a ver como evoluciona la trama lo primero que hago llegar al instituto es buscarlo solo verlo me hace sonreír ay ¿qué hago? le confieso mis sentimientos ¿qué tiene de especial? este es el aula de economía doméstica hay un cartel pero soy tonto soy tonto soy tonto ok le damos intelecto superior a la media digamos nivel 3 creo que es para poder empezar esta relación con el bebé entre la chiquilla y el bebé madre mía estamos que no paramos vale alternativamente podemos quedar con Hidetoshi hoy hay reunión del consejo estudiantil no hace falta que me responda solo tienes que pasarte por el aula del consejo estudiantil creo que mi relación se estrechará pronto de nuevo no tengo su persona su persona es emperador me parece pero como es un nivel muy bajo no creo que importe demasiado podemos quedar con Hidetoshi un segundo Hidetoshi consejo estudiantil o con Yuko y también se estrechará pronto pero de nuevo sigo sin tener la persona de ninguno de ellos ¿qué hacemos? Yuko o consejo estudiantil Hidetoshi se llamaba aquí ya sí que podéis elegir me da un poco igual creo que Yuko está a nivel 2 y creo que este está a nivel 1 lo cual debería ser más fácil de subir lo vamos a probar después de clase me pasaré un rato por el aula del consejo estudiantil así porque es una cosa que no son estrictos para nada en los tiempos he pasado un rato en el aula de consejos estudiantil he estado haciendo cosas estaba haciendo cosas y se me ha pasado el tiempo volando pero ¿y el enlace? vale gracias si es para pedirme consejos sobre comina para el pelo o no creo que se te da mejor a ti que a mí ese tema no le falta razón menuda tontería institutos sin no sé si esto es una cosa que compete de todas formas al consejo estudiantil no creo que tengamos el poder de decir que la gente vaya sin uniforme ¿no? creo que es una cosa que viene más de arriba pero qué tontería eres un poco extremo me parece viemosles todos a galeras estás entusiasmando un poco demasiado con el tema me parece tampoco tampoco es para tanto ok creo que se empieza a confiar en mí siento que nos estamos haciendo muy buenos amigos vale y el tuyo es el emperador la arcana dices ¿no? ese es el consejo y he vuelto a la residencia no sé que se han pensado que es lo del aula del consejo estudiantil esta pero vamos si ya no si no hay uniformes se acaba el mundo ay hola es cosa mía últimamente hay más casos de gente con apatía tengo el presentimiento de que va a pasar algo malo pero a lo mejor solo son paranoias mías en fin no ha pasado nada desde aquel día así que todo va bien ¿no? veamos que echan en la tele virus se han filtrado en internet los datos de personal de unas 4.500 personas el empleado que creo que como lo decimos ya ha sido despedido los directivos de la empresa aún no conocen el verdadero alcance de la filtración una cosa de 2009 mejor que no fuera más fácil de llegar a la torre tártaro y ni siquiera me refiero a subirla es que no tenemos que hacer la caminata hasta el instituto ¿eh? porque no es posible abrir la puerta de mi cuarto y que me lleve directamente eso sí que sería la hostia cuidado con lo que deseas para decir tonterías ¿quién en suerte de juicio querría su puerta conectada con la torre tártaro? incluso sabiendo que la apatía no es del todo natural hay algo que no encaja a lo mejor estoy siendo pesimista pero normalmente acierto sobre las cosas malas con su instituto me entran ganas de ir a boxear a lo mejor debería volver cuando sienta que estoy mejor ¿tú qué crees? polleces ¿tú crees? bueno tampoco iba en serio si hiciera algo así mi sur no lo mantendría el secreto de ninguna forma ¿eh? ocurre algo no ir a tartaros ¿has aprovechado la Golden Week? bueno más o menos nos quedamos jugando al ordenador luego fuimos a la librería y compramos cosas en Tanaka o sea sí yo he seguido la misma rutina que me planteo para cada Golden Week aunque no he perdido de vista que Hiko Paradiso dirle de que intentara algo imprudente maravilloso vamos ah nada esto estaba el 30 y algo ¿no? o el 20 y algo disponible así que nada miércoles por la noche ah a ver si podemos subir nuestra querida inteligencia que venían los exámenes me se había olvidado no es aquí es aquí bien esta vez no está lleno comer se me ha olvidado que debería mirar la recreativa aunque es más cara se supone que es más eficiente pero bueno es que esto es barato y me sube técnicamente dos puntos creo que son dos puntos de mentira pero pero da igual el efecto placebo súbeme puntos igualmente seamos listos a base de comer arroz las clases han terminado por hoy gente que quiere quedar y van a subir seguramente kenji kazuji ambos suben robabicis chandalman aunque vamos a hablar con esta a ver si cuela ya ah hola cuando el otro día me invitaste a dar una vuelta he estado pensando que si te parece bien me gustaría volvamos juntos creo que me van a dar la opción ya otro vínculo nuevo que empezar otro vínculo que empezar cuanto antes mejor vale pues voy a coger mis cosas que quieres decir has cambiado de opinión relájate un poco o por lo menos intenta poner una sílaba delante de la otra cuando hablas relájate déjate llevar a ver volvemos a la residencia sin decir palabra ya es que no somos muy así haberlo dicho antes debería haberte preguntado como ya que estoy aquí me quedo vuélvete tú sola tomar tiempo para quedar contigo literalmente literalmente el trayecto de volver a casa que tenemos que hacer quieras o no no tenemos que tomar el tranvía para poder volver al dormitorio y nos hemos montado y esta no ha dicho nada tampoco allí ok parece que chijero aprecia mi compañía siento que hemos estresado lazos sí algo así pero bueno justicia ahora necesitamos otra persona nueva justicia y justicia y eso enlaces sociales oye un momento hay que mirar el calendario un segundo en la habitación qué pasa tío ya has visto cuántos retos de esos hay en la ciudad últimamente sí que tiene que estar la cosa aburrida para que eso sea lo más destacado y sigamos a torre tártaro llegamos al callejón sin salida seguro que no podemos avanzar ni pajolera la distribución de la planta en principio cambia cada día así que quién sabe tal vez debería ir a comprarlo con vosotros por si acaso aquí jico estás intentando enfadarme los exámenes son el día 19 bueno y es una precisidad pero vaya si da miedo pero es verdad que el número de casos ha salido un aumento no me gusta estar de plazas cruzadas sin hacer nada en un momento como este ya pero ya fuimos al sitio de ir no se va no se va dos veces a tartarus se va una y solo una seguramente piensas que estamos haciendo una montaña en grano de arena pero tanto tiempo libre me está matando ¿por qué tardan tanto en sanar los huesos? ¿ocurre algo? ay aquí jico ¿en qué pens... ¿en qué pensar para sugerir tal cosa? está claro que ya es hora de restablecer algunas reglas básicas ok sargento para los tauros el color de la suerte es el azul si quieren un poco de suerte extra salten y jueguen con energía muy interesante todo lo que ponen en la televisión como hoy no podemos ir a trabajar literalmente no tenemos mensajes habrá que usar el ordenador bueno también podríamos ir a comer las cosas raras esas o a lo mejor a la recreativa oye compramos los refrescos encima una chiquilla me ha robado un matbull te lo puedes creer los jóvenes de hoy en día no tienen respeto vamos a ver primero paulonia estaba en una reunión y he oído a alguien mencionar a la gente que sufre apatía según dicen cada vez hay más casos uno puede estar sano más sano que un roble y de repente pam tiene apatía a mi parecer simplemente trabajan demasiado pero es que esto es caro pero encanto nada no sé si es va rotando cada día una cosa oye podríamos ir al escapade ya no hay nada nuevo en el escapade hoy es jueves nada vale y el tío de la página web no vende nada nuevo que no se nos olvide la divina esta siempre que juego yo solo se me ha olvidado usar la divina es una mecánica nueva y por lo tanto no me acuerdo pues nada si podemos comer comamos si no usemos el ordenador por ahora es la rutina que tenemos antes de los exámenes ir a comer arroz y meterse en foros raros ok pues comamos este es el menú eh pero pensaba que necesitaba más encanto para que me dieran este menú este menú es ligeramente mejor es más caro pero supone que es ligeramente mejor maravilloso pues tírale no no puedo pedirlo si me encanto fuera al menos confiado quizá me reconocerían lo suficiente para pedirlo porras eh que le vamos a hacer sigo pensando que qué forma de hacer negocios son esas es más caro no os conviene que lo pida cualquiera he pedido un plato prodigioso ahora soy más listo por algún motivo no lo suficiente aún así pero bueno época de exámenes vale no el quedan dos días no mañana mañana es la luna llena me parece las clases han terminado por hoy eso es bueno porque cae en sábado si cayera en domingo sería malo porque me dirían no puedes hacer hoy nada tenemos que ir esta noche de parranda así que no puedes comprar a Tanaka y digo pero si esta es mi habitación que no puedes comprar a Tanaka y o sea posible vale gente que quiere quedar hoy todo el mundo eh chandal roabicis el tipo este también que me pregunto si va a subir o no va a subir porque no tengo su persona va a subir aunque no tenga la persona pero bueno a lo mejor es arriesgado sin tener persona a querer quedar con él que preferís chandal o roabicis o el otro también si queréis pero vamos es un poquito más arriesgado y mientras haré vueltas por el instituto a ver si alguien cuenta algo nuevo hola estoy harto de la gente que manda correo basura ojalá los mandaran a todos a la trena si ya lo sé a mi me envían cosas del hagakure y de la cafetería chandal 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 vamos a quedar con el chandal ah mira aquí técnicamente me aparece esto pero no soy listo para poder entrar bueno pues chandal hoy vienes no más te vale o sea ah pues hoy vas a ir a enterar lo siento colega voy yendo sin mí si me acabas de enviar un mensaje de que más vale que venga me llamo Tofi actúa de forma extraña siento que podemos estrechar lazos gracias a la persona da igual tú que da igual ya está igualmente si yo también voy un segundo si me has dicho que no venías hace un segundo literalmente aclárate no veo a Kazushi literalmente nos envía mensajes confusos tras el entrenamiento me puse de camino hacia la residencia ahora iba a colarme al entrenamiento pero vale ¿dónde has estado? ¿ya has abandonado? ¿de dónde vienes? ¿qué te ha dicho? ¿o qué te han dicho? ¿qué mierda? ir al hospital ¿por qué me duele algo? ¿o no? ¿por qué tengo la rodilla que se me cae a pedazos con 16 años? qué cosa más rara malditos matasanos porque no tienes una edad para que tengas problemas en las articulaciones artrosis juvenil lazo 6 parece agradecidos tengo sensación tengo sensación de que estamos echando lazos vale nivel 4 ya uff muchos niveles esto hay que empezar a ponerte freno me han dicho que descansa así que que le den por saco así eso y esa es la importancia del calcio niños he decidido volver a la residencia así que no bebáis leche de soja y esas mierdas hola de nuevo es muy raro que todo haya estado tan tranquilo ha pasado un mes pero me cuesta creo que sea la última vez que aparezca que aparezcan fuera de la torre tártaro sí estoy de acuerdo han aumentado escandalosamente los casos de perdidos no me sorprendería que pasara algo el chico misterioso que vi durante la hora oscura me advirtió de un calvario inminente en una semana podía haber compartido esta información con el resto de gente pero no lo he hecho mañana se cumplirá exactamente una semana debería prepararme hoy naaa que es lo peor que puede pasar veamos que echan en la tele las víctimas de apatía están aumentando y no se han encontrado la causa de la epidemia la ansiedad se extiende cerca de la isla del puerto si de Tatsumi donde son muchas de las víctimas soy Kaede Kukoki Kuroki perdón informando desde el hospital memorial de Tatsumi bueno interesante tú dice Missouri tanto calma es inquietante siento que viene algo gordo polleces prepárate bien ah ocurre algo no ir a Tartarus tendré que mejorar aún más mi capacidad de detección para captar anomalías menos llamativas hay lo que pueda pero es probable que me lleve tiempo en lugar de confiar plenamente en mis capacidades intento prepararme para cualquier situación ¿te parece que hay demasiados casos de apatío últimamente? ¿no será peor si nos quedamos de brazos cruzados? supongo que lo único que podemos hacer es centrarnos en derrotar a las sombras de la torre sí enseguida uff ¿qué juegos tenéis hoy? no me si me dijera la publicidad del móvil ¿qué juegos tienen hoy disponibles? sería un detalle por no tener que ir a acercarme a aposta a ver si puedo ser más listo coraje nada ¿la divina cuando se hace? no, no todavía no tenemos la divina se hace antes de ir a tartarus eso es todo a ver si puedo comer pero macho tanto arroz nos va a salir por las orejas pero es que por ahora es lo más eficiente aunque cueste dinero ahora es lo más eficiente que podemos hacer para subir la inteligencia la inteligencia cuesta el resto de estadísticas se suben un poquito solas me siento más inteligente ahora que he comido cosas estimulantes para el cerebro no sé por ejemplo lo leo es lo mismo siempre súbeme a nivel 2 por lo menos nivel 2 por caridad gracias ahora de forma ideal sería bueno tener nivel 3 antes de los exámenes si conseguimos nivel 3 antes de los exámenes no tenemos que volver a estudiar hasta de nuevo la semana que viene la semana de antes de los próximos exámenes lo tenemos justo todo medido las estadísticas no sé qué me has dicho perdona ¿eh? ¿qué tal vas? ¿sientes que te vuelves más fuerte después de cada combate? sí sobre todo si las sombras son esas doladas genial sí que sí no dejes de entrenar con la experiencia de combates reales estarás preparado para todo yo me voy a recuperar enseguida así que puedes contar conmigo para ayudar en primera línea ya luego sí eso pero sí no bajes la guardia solo porque yo te respalde las calles han terminado por hoy esta noche hay luna llena es el día sobre el que me han advertido me pregunto si ocurrirá algo debería no hacer absolutamente nada más hoy ok volver a la residencia por si acaso literalmente perdemos todo el día cuando hay luna llena ojalá no pero sí el argumento es más importante ¿tienes todavía en la residencia? Sí, nunca sabes cuando un enemigo puede aparecer Pero pensé que no puedes mirar fuera de Tartor Para ser honesto, estoy en realidad lacking en esa área Tal vez esto es lo mejor que Penthesileia puede hacer en términos de data gathering Pero tengo que decir, el poder de Personas parece ser más diversa de lo que pensé Tenemos incluso alguien que puede cambiar Personas en el medio de la batalla Hay algo especial en su habilidad Bueno, tampoco hace tanto tiempo desde su despertar Es verdad, el despertar de la persona lo tuvimos el primer día, hace un mes Pero no sabemos realmente cuánto tiempo llevamos viendo la hora oscura Porque eso no lo llegan a decir, creo Eso es claramente una radio ¿Cómo puedes saber dónde están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es divertido, yo te acerco los otros ¿Qué pasa? 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 No es que tengamos que atacar cuerpo a cuerpo obligatoriamente cuando usamos las personas, pero vale. Sí, no. Os he dado en lo que pueda. No puedo. ¿Por qué yo? Porque eres el protagonista, no preguntes. Me encanta porque somos el líder de forma forzada. Nuestro poder de decisión, realmente, en este grupo, somos el líder más de mentira de la historia. Pero vale. Somos el líder solamente... Es un título vacío. Es como ser... Yo qué sé. Porque aquí la que manda está claro. Sí, te da mucho igual. Somos el líder, pero vamos, nos manda Mitsuru, pero a Mitsuru también le manda el otro tío, como se llame. La A-Moto. No. 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 A lo mejor va a pedales, a lo mejor no es electrónica. Ahora, si las circunstancias cambien, te notificaré inmediatamente. Bien, vamos a empezar. ¿Por qué...? No. Pregunta. Si tienes una moto especial, ¿no podemos hacer algún otro tipo de equipación especial que también funcione en la hora oscura y tal que nos sirva de ayuda? Yo quiero una moto también, es lo que quiero decir. ¡A la Cielo! ¡Estamos realmente muy alto! Creo que me voy a ir. En... ... ... ... Pero nos dejan ir por las vías. Me da igual lo grande que sea. Hasta aquí he llegado. Ay, Dios, esta música es verdad. La música de los jefes. Mira qué bonita la escena. No te vengas arriba. Es que sí que es grande la Torre Tartarus comparada con el resto de edificios de alrededor. Pero mira qué bonita. Bueno, vamos a ver el lío. Esto es todo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, claramente. ¿Qué persona tengo yo equipada? Por cierto. También podría subir la última, pero... Sí, 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 no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. Sí, 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 no lo voy a hacer. ¿Verdad? No, no, no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. esas cosas. Estáis silenciosos. Demasiado silencioso. Ahora mismo no es momento para eso. Déjame golimear a la gente en sus ataúdes. ¿Podemos sacarlos de ellos? ¿Eh? ¿Dónde están las sombras? Ah, perdón. Tiene voz. Ahora mismo no es momento. ¡Joder! Déjame abrir uno. Solo uno. Hemos de ser tocotelosos. ¿Debemos ir tras él? Ni idea. A ver. Parece obviamente una trampa. Ah, por él. Me da igual. De cabeza. ¡Zuka! Tenía que ocurrir esto. ¿Eh? ¿O no? Era una trampa. Nadie se lo esperaba. ¡Eh! Tenemos baby baby baby. Hace tiempo que no lo oímos. Técnicamente no sabemos que le afectan estas sombras, pero ¿no son las que le afectaban viento en Tartarus? Por cierto. ¿Qué persona tengo? Ah, el Cerebro. O Lilim. Con esta tengo los... Todos los elementos menos viento. Y tiene viento la otra. O sea que... Aunque también podría... Tú tienes más magia. Pues ya está. Ataque... ¿Thio? Uh, podría ser Thio. Pensaba que esto les afectaba el viento. No lo recordaba bien. Pues maravilloso. Tampoco es pa' tanto. 40 de experiencia. Madre mía, qué numeracos. ¿Qué les matemos? Otra, más. Uh, ok. Ese me la puede... A lo mejor... ¿Este es el que le afecta el viento? Ya veremos. Por ahora, aprovéchate de lo que sepas. Pero no, Junpei se ha ido. Nos quiere hacer literalmente la trama. Por si acaso hagamos fuego. Vale, es azul y rojo. Tiene que ser inmune seguramente o resistir. Azul y rojo, fuego y hielo. Garu, bien. Vale, bueno. Sigamos con el circo de Junpei. A ver si le perseguimos y todo eso. Teníamos que tener el drama con el Junpei. Venga. El último tren del día. Seguro que va llenísimo. Pues no lo parece. Solo hay cuatro o cinco ataúdes. Ni siquiera. Uno o dos ataúdes por vagón. Se le puede ver ahí de lejos, mira. Pues porque tiene afán de protagonismo. Déjale. Resulta raro que esto sea una persona de verdad. Hace falta. Si no recordaban estas manos, les afectaba el fuego. Pero ¿sabes qué? Que se encargue otro. Sí. Menos mal, vale. Ahora. Ah, que tengo ya el cambio. Pensaba que no podía cambiar de aliado todavía. Vale. No me acordaba que tenía ya esta mecánica. Menos mal. Es que esto soluciona bastante rápido las cositas. Pues bien. Entonces va a ser todo bastante más fácil. Y yo. Pues bien, vamos a continuar explorando. ¿Vale? Eso es lo que pasa cuando no escuchamos. Bueno, ¿estás bien? Claro que estoy. Yo estaba haciendo bien. Hey, ¿qué es tu problema? Cuidado, tres. No detecto ningún movimiento, pero estén alerta. Tenías que usarme solo la palabra movimiento. Nos acabas de ganar una muerte irónica nada más que por eso. ¿A vosotros todavía? Junpei, necesito que uses fuego tú, tío. Que yo gasto mucho. Vale. No recordaba los combates estos genéricos de relleno. ¿Podemos pasar al pato principal? Corre. Me pregunto si estará ahí el jefe. ¿Qué está pasando? No. ¿El tren se va más rápido? Tu objetivo principal es hacia adelante. ¿Estás listo? Un segundo. No hay tiempo. ¡Hurra! Un refresco por los seacasos. Uh, chocolate de lujo. No, creo que haga falta. Dame una gota. Con esto tengo suficiente. Vamos. Uh, vídeo. ¿Cuál es lo que es? ¿Horra? ¡Gracias! 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 ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Voy! Oye, sin despeinarse. Es una auténtica belleza. ¡Oh, Dios! ¿Por qué está espatarrá? No me he acordado de que estaba espatarrá. Ah, sí, tenemos límite de tiempo y tal. Ah, a ver. Siento que hay mucho hielo a tu alrededor. Me pregunto si te afectará el fuego. Ah, pues no. ¿Viento? No me dan pistas, un jefe. Pues ya hemos hecho, Aji, puñetazo. ¡Oh, Dios! Crítico follero. ¿Pero no me dejan atacar a por todas? Ouch. ¿Electricidad? Hielo no va a ser. Seguro que usa ataques de hielo. Habría que curarse, estamos regular. Si se acaba el tiempo supongo que pierdes. Tienes que repetir la pelea. No sé si habrá alguna escena especial si pierdes. Mmm, aumentas la defensa. Ataque corte. ¿No? Vale, nada. Sí, vale. La mecánica era, ah, no, se ha acelerado más esto todavía. Tenemos que ir a saco. Creo que no le afecta nada. Hay que ir a saco y ya está. Pero creo que no voy a hacer hielo aún así porque seguramente absorba hielo o algo de eso. Fuerza 4. A lo mejor cuerpo a cuerpo quito ligeramente. No, pero es que voy a perder mucha vida, va, da igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me cure Yukari ahora. Una cosa, seguro que usa atacante de hielo. Debería ponerme a Jack Frost para que no me afecte. Ah, porras. Sí, Lillin tiene 11 de magia, es mejor. Y no creo que me haga luz. Pero Jack Frost nulifica hielo, pero solamente puedo hacer hielo yo mismo, nada. Lillin. Ah, no tengo ningún ma, nada, ¿a que no? No tengo ma, Zio, ni Maragi, no tengo ninguna técnica múltiple. ¿Disparo qué hace? A un enemigo. Habría que cargarse a los pez queñines. Y a esta gente debería afectarles el viento, supongo. Pero no tengo ninguna persona de viento, porque ¿para qué prepararse las cosas? Porras. Pues ¿sabes qué? Prioridades. A por ti. Dime que tienen el punto débil. Bien. Para poder hacer varios ataques. Tú eres diferente. A ti no te afecta el viento. Qué interesante. Te afectará el fuego. Ya que es el único elemento que tengo disponible, así digamos, de forma fiable en este combate. Ataque normalito, si cuela y sale crítico. No toques a las cosas de tocar. Todo dramático. Para que sea en el último momento. Podría haberme hecho Taruka. ¿Me dará tiempo? Sí. Ahora. No he probado... Disparos. Ni hielo. Pero es que el hielo no va a ser. Pero por probar. No, no. No toques las narices con las cosas. Te tengo que atacar a ti. No pienso gastar mi bufo de fuerza. Merecía la pena. Ah, no me... Fantástico. Buen trabajo, equipo. Esperaba una muerte más dramática del enemigo. No nos queda otra. Yo me encargo. A los Spiderman. Para el tren con tu fuerza de voluntad. Sí, ya. Bueno, ha muerto espatarrada. Pero ya estaba así espatarrada el jefe. Es un poco inquietante. Yo me encargo. Toca botones de forma aleatoria. A ver qué ocurre. No me acas rígido. No me acasalo. Tampoco. Tampoco. No me acasamos. Tampoco. Oye, ¿por qué en la cabina del conductor no hay ningún ataúd? ¿Es que nadie conducía esta cosa? Creo que a lo mejor estaba destinado a chocarse. He seguido mi instinto, pura chorra. ¿Has visto el capítulo de los Simpsons en el que Homer para una reacción de estas o una fusión del núcleo? Pues eso. Pito, pito, gorgorito y... Has tenido mucha Homer. Nuestro equipo ha prohibido a otro peligroso combate. Parece que la confianza entre nosotros se ha fortalecido. En eso has sacado claro del día de hoy lo que tú opinas, protagonista, pero... Es que estás muy loco. De hecho, va a llegar antes a su destino. Todos salimos ganando. Cuando escuché que se ha bajado un monorail, me preocupé lo peor. Excelente trabajo, cuidando de eso. Ahora no tengo que preocuparte sobre las noticias de la mañana. La equipo ha hecho un gran trabajo. Ellos han aprendido mucho en un tiempo muy corto. Pero, ¿qué pasa con las sombras? Ellos han nunca hicieron algo como hijackar un tren antes. Esto se está fuera de la mano. Estoy mirando en el tema. ¿Esto significa que se ha comenzado? No vamos a ir a ninguna conclusión. Por ahora, deberíamos estudiar su comportamiento por patrines o claves. No podemos esperar esperar para que ellos haga el primer move. Si solo me hubiera más poder, las cosas no serían tan difíciles para todos. No seas tan difícil. Estás bien, más importante. ¿Tienes algo que bebieras, Senada-kun? ¿Por qué te pareces tan cansado, Kutsuki-san? Espera. No te digas que esa bicicleta en el exterior es tuyo. ¡Mira, voy a estar mañana! El niño de mis sueños me advirtió sobre una dificultad. Parece que su predicción se ha cumplido. ¿Qué supondrá eso? Eh, estoy demasiado cansado como para encurrar una explicación. Debería echarme un rato en cuanto llegue a la residencia. Seguro que el niño este no tiene nada que ver con nada, que fue el que te introdujo a la cosa esta y te puede adivinar cuando vienen enemigos fuertes. Ah, ¿puedes descansar después de lo de anoche? Perdona por las molestias, pero cuento contigo. No te preocupes. Aquí hay que volver al frente con la mayor brevedad. Oye, ¿qué hago aquí abajo? Hoy es domingo. No me digáis que ya pasa el programa de la teletienda. ¿Cuánto hemos dormido? Dicho esto, no olvides que se acerquen los exámenes. Hoy te convendría aprovechar para relajarte, quiere decir estudiar. Un segundo, esperar. Creo que esto es una conspiración. ¿Quieren que no compre...? Oye, Tanaka. Menos mal. Desaltado de ser una canción odiosa, pero ¿qué dices? El día del señor. No podemos saltarnos el día del señor. Bienvenido a los increíbles artículos de Tanaka, a los presentadores, a los increíbles artículos y todo eso. Lote de gustación de gelatina. Si te encanta la exquis... La ex... X, ¿cómo funciona? Exquisitez de una buena gelatina. Este lo es para ti. En primer lugar, tenemos gel antibiótico. Recupera PS. Me da igual. Te llevarás dos. Tu vida no sea tan dulce sin esta gelatina. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. Gelatina melosa. Te recupera PS también. Adivinas la cantidad. Cinco. Todo esto por 3.980 yenes. Es un producto especial edición limitada que solo está disponible hoy. Eso es solo hoy. Da igual. Esta Naka se compra. No se piensa que es un objeto que no me va a servir literalmente para nada. Solamente se compra. Esta Naka hay que comprarlo. El próximo día presentaremos un lote de seguridad para estar solo en casa. No os lo perdáis. Eso es todo por hoy. Lo hemos pedido todo. Nos vemos el próximo día y no sé qué más ha dicho. Es fantástico. Tenemos... Es domingo y tenemos maya también. Pero lo primero son refrescos que además me quedan pocos dineros pero los refrescos son importantes. O sea, todas las chiquillas en el parque me roban los míos. Joder, te juro que ayer pensaba que no lo contábamos. Pero me salvaste el pellejo con el freno. Menos mal que estabas ahí, colega. Me alegro tanto de estar vivo y aún así me vas a venir con el drama de que quiero yo ser el líder. Quiero yo ser el líder. Haberle ido a por el freno, tú. Si tan líder querías ser. No me puedo creer que siga viva. No estaría viva si no estuvieras aquí. Así que gracias. Seguro que los pasajeros del monorraíl pasaron mucho miedo. No se enteraron. Cuando terminó la hora oscura todo estaba patas arriba. Bueno, decir que pasaron mucho miedo seguramente se queda corto. No creo que se dieran cuenta, de verdad. Estaban en el ataúd. Casi descarriló cuando el monorraíl se pasó de la raya. El último tren, el Anehazuru, no se detuvo en el semáforo en rojo y solo le pasó su punto de parada. La policía y la dirección del monorraíl siguen investigando la causa del incidente y no le extraño a nadie que de repente estuviera en una zona y el siguiente segundo estuviera en una completamente distinta. Aunque el tren se pasó más de 600 metros de la raya no hubo heridos 600 metros solo. Pues no íbamos tan rápido. La dirección del monorraíl sospecha del conductor del tren fue detenido y se ha interrogado si es que no estaba en su cabina. Mientras tanto prometen hacer todo lo posible para reducir el índice de accidentes de monorraíl. Por ahora el servicio del tren de Amejazuru continuará con normalidad. ¿Es que hay muchos accidentes en ese monorraíl? Cuenta, ojalleri, lo siento. Si hubiera ido no me habríais... No te habríais expuesto a un peligro así pero... Es frustrante pero no puedo hacer nada salvo aguantarme aunque seguro que volveré antes de que acabe el mes. Eso es importante y bueno porque puede venir a la siguiente exploración de Tartarus. Fue mi propia incompetencia durante la operación lo que nos llevó a una situación complicada. Lo siento. No te preocupes fue culpa de Junpei. Fue culpa de Junpei. Lo haremos mejor la próxima vez. Pero fue culpa de Junpei. Eres muy amable. No, pero de verdad es que no fue culpa tuya. No estoy queriendo decir que nadie fue culpable quiero decir que el culpable fue Junpei. Aunque me perdones no creo que yo pueda perdonarme. Si en el futuro se produce otra situación similar prometo que se ve más fuerte para entonces. Ya, pero por si acaso pégale una patada en los huevos a Junpei. Vale, quedemos con Maya y supongo que lo dejaremos por ahí. Hemos llegado hasta la luna llena gracias a Dios menos mal. también querido anime. ¿Qué tal? Esta parte pasada es domingo. No, no puedo. Estoy... Tenemos que quedarnos encerrados en casa. Ala, a jugar al juego. Creo que va a pasar el día jugando a juegos en línea. Estoy en la mamora de Shinagawa. Veo a Maya. Hola, te estaba esperando. Pues es que estoy pedo. Fantástico. ¿En serio? ¿Eres mayor de edad? Conversaciones inteligentes de juegos online. A ver, no obligatoriamente, pero... La mayoría de edad para beber allí son 21, sí puede ser. aquí supuestamente son 18, pero... que se cumpla es otra cosa. ¿Eres mayor de edad? Es un poco patético, ¿no? decir eso. Lo cual implica que nosotros no. Tronco, que hace mucho que puedo comprar alcohol. Llevé el kimono elegante y todo eso. Maya parece molesta. ¿Qué rollo es esto? Voy a por la birra número... símbolo del dólar. Lo cual... Si se ha equivocado, debería ser el 4. Joder, este fin de... Me tengo que currar desde cada y todos. Casa. Desde casa, XD. El avatar de Maya se ha puesto a bailar a lo loco. El avatar de Maya se sienta. Es que antes no era así, nunca tenía que currar los finders. Pero cada vez me cuesta más encontrar motivación. Motivación. Ok, para terminar el trabajo. ¿No te gusta tu trabajo? Ya no puedes más. Ya no puedes más con respecto a qué. ¿No te gusta tu trabajo? Me flipas siempre. Vale, ahí ya lo estás mucho por los pelos, pero he querido hacerlo desde que era una niña. Maya parece orgullosa, por lo menos me ha dado puntos, gracias a Dios. Pero han pasado 8 años, ¿será que le estoy cogiendo tirria? Necesito tener tiempo para jugar y beber, pero los plazos me atormentan. Manque. Cabrón, ha dicho manque de verdad. Manque, si acerquen los plazos al final, sigo conectándome al juego. Ah, manque es un arcaísmo, ¿sabías? Hombre, un poquito, sí. Es lo mismo que aunque, espero que estés tomando notas, que esto saldrá en el examen, no pienso, xp. Me mola que tengas buena ortografía y puntuación, puntuación por internet es como del lit... Parece que Maya se está abriendo. Tengo la sensación de que estamos estrechando lazos. Cuando podemos descubrir qué demonios está diciendo. ¿Alguna vez has dicho xd en la vida real sin querer? A mí me daría algo, ja, 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 ja. Hay gente que lo ha hecho y desde entonces y ahora están muertos por ello. Algo así podría provocar que me despedieran de veras xd. Me acuerdo en la época que había gente que decía de verdad xd en la vida real y era como con voz de loquendo. No se lo digas a nadie, no quiero que me despedan porque quiero seguir con mi curro. Debería volver al tajo, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. La jugadora Maya se ha desconectado, decido desconectarme también. En la época esa era tan el lugar caro como no había emojis ni emoticono. Bueno, emoticono, sí, técnicamente el xd es un emoticono. La gente lo decía xd. De verdad. La cara esa sonriente. Perdona, ¿elisabes qué? ¿Es que me viene mal? Ok, vamos. Elisabes me estás parando en la habitación cerciopelo. ¿De qué querrá hablar conmigo? Debería ir al centro de Paulonia. ¿Pero me obligan o no me obligan? Bueno, sí. Voy a la entrada de la habitación cerciopelo. ¿Me obligan? Sí, me obligan. Ok, cuéntame. Sí, ahora hay gente que en la vida real dicen lol. Pero van de camino a seguir a la gente que decía xd de nuevo, o sea, en la vida real. Eh, perdón, sí, ¿qué? Define cuántas son. Ahora puedo aceptar los solicitudes de Elisabes. Misiones. Puedes hacer misiones para ella y te dan cosicas. Eso es todo. Ah, algunas tienen plazo y caducan. Adelante, echa un vistazo. Y para empezar son unas cuantas. Traeme un batido de proteínas. No sé si tengo ninguno encima. Empecemos con un solicitud muy simple. Traeme esa bebida llamada batido de proteínas. No es un producto particularmente inusual, así que deberías poder encontrarlo y comprarlo sin problemas. No tengo ninguno encima, entonces no sé dónde se compran, luego habrá que buscar. Derrota 100 sombras, luego sí eso. Consigue abrir 50 cofres del tesoro, esto eventualmente se acabará haciendo. Crea una persona a nivel 13 o superior. Eventualmente. Haz uso de la lectura de Reza que aumenta la aparición de sombras raras, esto cuando vayamos a ir a Tartarus que no va a ser hoy. ¿Alguna vez te han leído el futuro, polleces? Resulta que hay una adivina famosa en la discoteca del centro oficial Paulonia y esto es nuevo. Se remarcaría que por cada pregunta que haces recibes una respuesta que da en el clavo. Me interesa sobremanera la precisión de su adivinación. ¿Podré solicitar los servicios de esta persona para que yo pueda comprobar su veracidad? Por favor, haz el favor de pedirle que augure si las sombras raras aparecerán más a menudo. Luego. Consigue el primer documento antiguo y ya lo hemos hecho, así que... Es completa la primera zona de Tartarus. Gracias por el dinero, me viene bastante bastantillo bien. Y también tráeme una Juzumaru. Esto es nuevo por haber cumplido. Tráeme la espada de Juzumaru en un cofre del tesoro especial en las plantas inferiores de Arca, la segunda sección de Tártaro. Avanza con cautela, pues hay una sombra poderosa en la semente de ciudadanés. Esto se consigue avanzando en Tartarus y abriendo los cofres, esos que hay después de los jefes. Literal. Y esta, sí que tiene fecha límite el 6 del 6, Resina de Pino. Reconojo que mi amor por la soja en polvo no tiene rival. Dicen que hay algo llamado Resina de Pino, que es idéntica a mi amada soja en polvo. También tengo entendido que se usa en tiro con arco. ¿Sabes algo al respecto? Pues no, pero conozco a alguien que sí. Y consigue el segundo documento antiguo. Pues nada, esto lo haremos el próximo día. A lo mejor va a ser este un buen punto para cortar y empezamos el próximo día delante de Elizabeth para acordarme que tengo que hacer la misión de la Resina de Pino esta. Me gustaría contarte algo. Se ha producido un cambio reciente en Tartarus. Parece que un camino que estaba bloqueado ahora está abierto. Podemos continuar en Tartarus. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Antiguamente cuando hacíamos Persona 3 íbamos el primer día que estaba disponible a Tartarus. La cosa va a cambiar. Ahora vamos a ir casi el último o el último. Primero, porque en esta sección de Tartarus va a poder ayudarnos a Kijiko. Si vamos el primer día, o sea, hoy, a Kijiko no está disponible todavía. Pero si vamos más adelante, a Kijiko está disponible lo cual hace la segunda sección más fácil. y en el futuro van a pasar otras cosas que va a hacer que sea mejor ir al final que no al principio. Así que ya lo explicaremos cuando ocurra. Espero que tengas un buen día. Elisabeth me ha dicho que podíamos ir a Tartarus y eso, pero no pienso ir ahora mismo. Eso es todo. Vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí. ¿Se aprovechan mejor los enlaces subidos también? No, pero ahora que estamos aquí, ahora que lo pienso, el único problema de no ir a Tartarus temprano en esta ocasión es que no tendremos más nivel y al no tener más nivel no tendremos más personas y al no tener más personas va a ser un poquito más complicado tener personas para la gente de mis enlaces. Tendría que planteármelo porque si vamos hoy a Tartarus la segunda área de Tartarus va a ser bastante complicada. Puede que más complicada que la primera por el hecho de ir con tres personas cuando podías ir con cuatro y no tener a Kijiko. Aparte, la gente de la sección de Tartarus casi muchos van a ser débiles al rayo porque es el elemento de Kijiko. Aunque tengo personas con rayo. El problema va a ser los enlaces, los vínculos sociales porque no tenemos fuerza, no tenemos justicia. Tendría que ponerme a mirar si puedo hacer justicia o no puedo hacer justicia y emperador para tener los enlaces sociales del instituto y entonces no hacerme falta ir. Ya veremos. A lo mejor tendríamos que... Es una duda. Es interesante. No me lo había planteado. Vamos a cortar aquí pero creo que Live Stream va a continuar. Ahora explico un momento. Ahora vengo. Vamos... Bueno, cortamos aquí el persona y ya volvemos la semana que viene y para la semana que viene habré decidido si vamos a Tartarus temprano o vamos al final. Ya que en esta segunda sección da un poco igual el único problema es a Kijiko. Y si tener personas o no para los vínculos sociales. Es ideal tener las personas preparadas y para ello es ideal haber ido a Tartarus para tener personas y dinero, sobre todo dinero para poder sacar a las personas del compendio y tal. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. No me lo había planteado esto. Ah, malditas personas. Hasta la semana que viene con esto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!